www.eldeportivo.com.co Hay que dejar de improvisar. Esto es el mensaje que deben adoptar en el Junior de Barranquilla. Ya para Junior hay que tener en cuenta que la temporada terminó. Si bien quedan tres partidos, ya el equipo está matemáticamente eliminado. Ha sido una de las peores campañas en los últimos años, así que es momento de pensar en refuerzos. El técnico ya no tiene discusión. Alberto Gamero llegó y se fue, y en estos momentos está comesaña. Y sabemos que ya es un técnico que empezó a hacer un proceso y que ya está pensando en jugadores. Así que ese es un tema que no se debe tocar. Ahorita lo importante es conseguir jugadores que llenen las expectativas de la hinchada del equipo tiburón. Así que les pedimos que no se haga lo mismo que se hizo a principio de temporada, trayendo jugadores como los que llegaron de millonarios que eran suplentes y que en estos momentos ninguno es titular. Así que se debe tener esto en cuenta en la dirigencia del Junior para que la próxima temporada no vuelva a suceder lo que pasó en este semestre.